El hecho se presentó en la invasión El Pescaíto de Valledupar, luego de que un cable de alta tensión les cayera encima. Según dio a conocer la policía, los menores se encontraban jugando en una calle de dicho sector, momento en el que un cable se desprende y le cae a uno de los niños en la cabeza y al otro le impacta en el abdomen. Tras el accidente, los pequeños fueron trasladados al Hospital Rosario Pumarejo de López y a la Clínica Laura Daniela, ingresando por el área de urgencias pediátrica. Frente al caso se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF para restablecimiento de derechos e intervención de los menores. El mesón de alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69